Esta de aquí es una placa llena de colonias de levadura. Significa que todas las células que están en cada una de esas colonias, de esos puntitos, provienen de una única levadura. O sea, todas son genéticamente iguales, clones. ¿Vale? Pues ahora seleccionamos una de ellas y lo que vamos a hacer es crecerla a lo bestia para tener muchas levaduras, muchas de esas células que sean genéticamente iguales al resto. Para eso, cogemos un poquito de alcohol para esterilizar nuestra asa de siembra. Enfriamos un pelín y lo que hacemos es picar una de estas colonias. Listo. Ahora ya en este medio de cultivo, súper rico en todos los nutrientes que necesitan las levaduras, de cera. Pero para eso, nos vamos a ir a un incubador. Un incubador muy chulo, ¿eh? A 30 grados, que es a la temperatura que crecen las levaduras. Y además, les va a pegar un pequeño meneo para que crezcan ahí todo lo que les da gana.